que tú te compraste un carro de ochenta mil dólares recientemente, pero también que te juntaste o sea, tú ahora vives en casa con una persona y yo quiero saber cómo eso afectó tu obviamente tu economía el animal no guarda nada no, mira en cuanto al carro ochenta mil dólares, felicidades